Bueno, a mí me gusta estar, creo que la impronta que le hemos dado al comité de la provincia es ese, ir a todos lados, o tratar de ir a la mayor cantidad de lugares posible. Es la única manera de conocer Córdoba realmente. Córdoba es una provincia muy amplia, muy diversa. De norte a sur hay una diferencia muy grande de situaciones socioeconómicas, socioculturales, incluso de los motores principales de cada región, es decir, en el sur tenemos un gran sector productivo y en el norte por ahí todavía tenemos dificultades para el acceso al agua y a otras realidades. Hacia el este y el oeste también, zonas muy productivas como esta, que la verdad que son zonas que se las ve bien desarrolladas, pero mucho por el sector privado, donde por ahí el sector público todavía le falta aportar. Escuchaba problemáticas de escuelas, de escuelas rurales, donde no hay una mirada clara respecto de la educación, del desarrollo en el territorio. Y bueno, la verdad que recorriendo, conociendo, escuchando a los dirigentes, apoyando en los lugares donde, sobre todo en los lugares donde no gobernamos, que por ahí las dificultades son más grandes, pero también apoyándonos mucho en los intendentes, donde tenemos realmente, creo yo, un diamante en bruto, ¿no? En el radicalismo, donde el dirigente es muy formado, preparado para ocupar cualquier lugar. Como primera definición te puedo decir que el radicalismo va a competir en el 2025. Probablemente tenga algún marco de alianzas y competirá aliado a otros partidos políticos, con aquellos con los que podamos coincidir y tener una mirada común respecto de hacia dónde creemos que tiene que ir el país, porque es una elección nacional. Y después de cara al 27 ya es una elección diferente, porque es una elección provincial. Estuvimos muy cerca la última vez, en una alianza con juez. Nosotros creemos que ahora es el turno de que vaya un radical encabezando la fórmula para gobernador. Por favor, ya concedimos ese lugar en la última oportunidad. Ahora entendemos que nos toca a nosotros. Pero, como digo siempre, nosotros tenemos que construir ese lugar y tenemos que construir un candidato competitivo. Bueno, vamos a trabajar para eso. Totalmente convencidos de que estamos frente a un fin de ciclo. El gobierno nuevo de Yarjora no ha aportado nuevas ideas. No ha traído nada novedoso. Es un poco más de lo mismo, pero en un contexto completamente diferente. Así que creo que vamos a tener una oportunidad. Pero, como digo siempre, para tener una oportunidad hay que llevarle una propuesta y una alternativa a la gente en la que pueda confiar y que quiera acompañar. La construcción de mayorías políticas no se hace sumando dirigentes. Porque la gente elige al dirigente político en el caso de los intendentes por sus características personales, por sus atributos políticos, por su capacidad de gestión. Y eso no se puede trasladar de un espacio político a otro. Es decir, vos podés, comprando podés llevarte muchos dirigentes, pero la realidad es que ya lo han hecho en otras oportunidades y la última vez tuvieron, llevaron una vicegobernadora que era históricamente afiliada al radicalismo y tuvieron a tres puntos de perder la elección. Es decir, yo no creo que les haya sumado absolutamente nada. Me parece que nosotros no vamos a formar parte de un partido cordobés. Primero porque Córdoba no merece tener una mirada única. Córdoba es una provincia que siempre ha sido combativa desde la reforma universitaria, el cordobazo. Tiene hechos históricos en los que Córdoba trasciende, trasciende, trasciende incluso las fronteras de Córdoba y es nacional el efecto que produce, siempre por esa diversidad de mirada. Entonces es sano para una provincia que haya una mirada del gobierno y una mirada alternativa. No es bueno que todos pensemos lo mismo y que además todos pensemos lo mismo porque nos pagaron para pensar lo mismo. Eso es muy triste, ¿no? No va a pasar en Córdoba eso. El radicalismo siempre va a ser una alternativa. En algún momento la gente nos va a volver a mirar y nos va a dar la oportunidad.